Maldonado Bueno, yo soy Matías Guerra, nací en la ciudad de Maldonado, vivo hace muchos años acá en Rocha, soy artista plástico autodidacta. Yo ya tenía conocimiento de dibujo de niño, porque mi padre hacía serigrafía como hobby, y ahí yo aprendí copiando un Mickey y un Patodona. Y después cuando tuve el accidente, a mediados del año 2006, que me caí de un árbol ahí trabajando, ya empecé a darle más utilidad a las manos y ocupar un poco la cabeza en ese momento también como terapia. No siempre pinté y dibujé, antes del accidente me vinculaba mucho al deporte, muchos amigos en el fútbol, jugué juveniles en Montevideo, en fútbol profesional, en direcciones juveniles. Y bueno, me gustaba mucho el deporte, después de circunstancias de la vida, pérdidas de alguno familiar, como mi padre que murió en el 99, y ahí yo ya como que dejé de ir a Montevideo a practicar. Y bueno, mis hermanos eran un poco chicos y mi madre quedaba sola ahí. Y bueno, seguí jugando, pero amateur. Después de los años, ya a mediados de junio del 2006, un martes 13, fue que tuve el accidente y ya ahí me... ¿Todo bien? Los cuadritos esos a 300 tenés, brother. De este tamaño así y así, a 300. Después tenés 400. Según el tamaño subo un poquito del precio. Hola, ¿cómo andás? El material principal que tengo en la mesa es un reciclado de madera pintado ahí en el momento. Tengo en la esquina de la playa de los pescadores el stand mío ahí, que ya ha ido a Punta del Diablo, seguro me ha visto. Y es un material muy bien aceptado. También trabajamos con gorritos en tela, hacemos materas, siempre con motivos de paisaje del lugar, que es lo que representamos nosotros porque vivimos acá todo el año. La canción de la playa 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 de la playa. Cuando recién llegamos acá, había una montaña de rama así enorme, enorme, enorme. y empezamos a quemar y trajimos unos costaneros me acuerdo con la lechuga y el Armando que era el que iba a ser el quincho y al final terminamos parando una estructura así porque la lechuga quería ver y dice vamos a hacerlo de arriba que estaba en el repecho ahora bajaba un poco el nivel acá pero estaba viendo un repecho y la lechuga decía vamos a tirar unos costaneros ya que estamos acá vamos a tirar unos costaneros a ver como queda y a ver como queda y al final el cerco lo terminé de hacer ahora hace unos días y arrancamos con esto y ahí está la cabañita la más loca y bueno la hice pintando barquito jeje me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas bueno ahí quiere trabajarche entre tus piernas terminó la juega en realidad se le ocurrió a una persona que fue Mario porque él ya había tenido una moto por si de cara una BMW y había pensado en la idea con el tema de que siempre rompíamos las sillas que duraban poco acá el tema del salitre las calles todo teniendo en cuenta que estos vehículos son para traslados cortos y para sacarte una plaza o de repente llevar a una persona que no tiene tanta movilidad y tanta actividad como tengo yo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 de que a veces las situaciones de la vida nos llevan a algunos puntos pero lo importante es no rendirse, no dejarse atrapar por el sistema capaz o por los sentimientos, por la debilidad en ese momento yo gracias a Dios tuve mucha gente cerca que me apoyó en el momento más difícil los dos primeros años de lesión y después, bueno, hoy por hoy hago una evaluación y digo que bueno que aquí en este lugar que estamos, que es mi casa todo lo que he conseguido en este lugar tan hermoso como es Punta del Diablo ya soy un artista que he vendido un montón de cuadros el año pasado y el otro también estuvimos colaborando con la Escuela 96 ahí con los talleres, con los niños, que fue una experiencia fabulosa fue algo que siempre quise y lo pude conseguir y bueno un poco el mensaje es no rendirse lo único importante en la vida es la vida misma hay que darle para adelante sé que a veces las cosas no salen pero no hay que rendirse así que bueno creo que es un poco el mensaje para todo seguir adelante más allá de las dificultades que la vida es hermosa y siempre se puede sí duro liro sí sí es Gracias por ver el video.